El día de hoy, el presidente de la mesa directiva del Senado de México y legislador de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Martí Batres, propuso derrogar la evaluación docente, asegurando que la reforma educativa tuvo objetivos más laborales y administrativos que pedagógicos. Martí Batres sostuvo que la evaluación a los docentes no estuvo orientada a mejorar su formación, y consideró necesario derrogar su vinculación con su permanencia en el empleo. Conocemos la enorme entrega y el amor de los maestros a nuestro país, por eso, considero necesario derrogar la vinculación de la evaluación a los docentes con su permanencia y promoción en el empleo, para dar paso a una auténtica transformación educativa y, ahora sí, con la participación de los profesores. Batres sugirió en su iniciativa la modificación del artículo tercero de la Constitución de México. Sigue almohadilla en vivo la discusión de la propuesta para suspender la evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros, www.https2.h.co.irxuect. Senado de México, arroba Senado Mexicano, septiembre 13, 2018 Según informó Zócalo, a propuesta de una de sus legisladoras, la Cámara Alta pidió a Enrique Peña Nieto, al titular de la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y a los gobiernos estatales frenar la aplicación de la evaluación docente. La propuesta de los morenistas en cuanto a la reforma educativa resultó vencedora por un amplio margen, 58 votos a favor, 33 en contra, y 12 abstenciones. Se pidió a Peña Nieto impedir la aplicación de la evaluación, la cual estaba programada entre el 3 y 25 de noviembre de este año. Con 58 a favor, 33 en contra y 12 abstenciones se aprueba el acuerdo que exhorta a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre de 2018, así como el proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros. Senado de México, arroba Senado Mexicano, septiembre 13, 2018 Con información de Zócalo y el Universal Photo, Misael Baltierra barra Cuarto Oscuro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!